El Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes acoge la jornada de reflexión educativa que comenzará mañana a las 7 de la tarde. Pasión por educar es el tema de la intervención del filósofo y teólogo Francesco Ralva que inaugurará este encuentro que continuará el jueves por la tarde con la conferencia de Becoña y Barrola. El pasado 30 de noviembre el señor arzobispo de Toledo firmó el decreto de Constitución de la Fundación Canónica para la Educación Arzobispo Rodríguez Plaza. Esta institución católica se constituyó para la difusión del Evangelio en el ámbito educativo. De esta manera los profesores de los centros diocesanos se reúnen mensualmente por especialidades y así encontramos el área de pastoral, el área de inglés o el departamento pedagógico para la formación e innovación, que es el que coordina las jornadas de reflexión educativa que comenzarán mañana por la tarde. El primer objetivo de este encuentro es fomentar la formación de los profesores de los colegios diocesanos, pero también contempla la creatividad como método de trabajo. A la vez es buscar la creatividad de estos grupos que están marcando unos ritmos que unifican el trabajo en todos los colegios diocesanos. Entonces creemos que eso es importante, el que nos sintamos cuerpo como colegios diocesanos. El filósofo y teólogo Francesc Torralba inaugurará estas jornadas con su intervención mañana a las 7 de la tarde y en la tarde del jueves la psicóloga y especialista en inteligencia emocional Begoña Ibarrola explicará cómo educar las emociones. Temas que preocupan a los docentes en su día a día, que son los principales destinatarios de estas jornadas. Está destinado a los profesores de los colegios de sanos, que son más de 400, pero como lo hacemos en el colegio de infantes, en el Salón Jesús Hornillos, que es muy amplio, tiene 600 butacas, pues no tenemos inconveniente que puedan venir otras personas que puedan estar interesados bien en el ponente, bien en los temas. El Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes acoge estas jornadas de reflexión educativa que comenzarán mañana miércoles 22 de mayo a las 7 de la tarde.